Puerta Abierta. Comunicación directa entre usted y nosotros. Continuamos en Puerta Abierta. Ahora les informamos que el municipio de Lago Agrio continúa con los intensos trabajos en la construcción de aceras y bordillos, para beneficio de sus habitantes. Veamos en el siguiente reporte que nos presenta nuestra compañera Vanessa Espinosa, cómo se vienen ejecutando estos trabajos. Con la idea de brindar seguridad y movilidad a los traseúntes de las tres parroquias del Cantón, como es 10 de agosto, Pacayago en el recinto Puerto Nuevo y donde nos encontramos actualmente General Ferfán, la Alcaldía está construyendo aceras y bordillos. Aquí ampliamos la información. La Alcaldía de Lago Agrio, pensando en la seguridad de la movilidad humana de las ciudadanas y ciudadanos, actualmente construye aceras y bordillos en tres parroquias del Cantón. Es un orgullo, por lo menos, de tener esta acera, por lo menos, que se está construyendo ahorita y ni pensado tenía, por lo menos, ni había soñado que iban a hacer esta acera, por lo menos, aquí en la parroquia General Ferfán. Pero ahora que se ha dado el alcalde, que se ha acordado, por lo menos, este pueblo abandonado y botado, por lo menos yo estoy agradecido de ellos. Una inversión que supera los 200 mil dólares, más de 1.500 metros lineales se construirá en aceras y bordillos en las vías principales de General Ferfán y la 10 de agosto. En el recinto fronterizo Puerto Nuevo de la parroquia Pacayacú, adicional se instalarán bancas de descanso y pequeñas jardineras. Con un espacio de 2 metros de ancho de aceras, los traseúntes precautelarán su seguridad al transitar por las veredas, que comúnmente se encuentran en los alrededores de los centros educativos de las parroquias. Dentro de los proyectos a futuro, el barrio Bellavista de la parroquia Heleno será otro sector beneficiado. El firme compromiso con su pueblo, el alcalde y su consejo municipal en pleno, trabaja por el cantón que todas y todos nos merecemos. Puerta Abierta, comunicación directa entre usted y nosotros.